Muy buenas fanáticos y fanáticas de wrestling y bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias de WWE. Ya sabéis apoyar estos vídeos al máximo para que siga trayendo y empezamos. Samoa Joe y su historial de lesiones a otros luchadores de WWE puede que WWE llegue a prohibir su finisher. Hace unas semanas se habló de la lesión de Seth Rollins que le produjo Samoa Joe en Monday Night Raw, que estaría fuera 8 semanas. Por esto la gente reaccionó bastante negativo ante Samoa Joe. Y en el pasado Raw, Samoa Joe lesionó a Roman Reigns, que le dejó la espalda un poco jodida, aunque no fue una lesión muy grave. Pero recordemos que en 2015 Samoa Joe terminó con la carrera de Tyson Kidd, cuando Samoa Joe ejecutó su finisher y Tyson Kidd cayó en una postura muy mala, provocándole una grave lesión en el cuello. Y por esto se está rumoreando que la WWE va a prohibir el finisher de Samoa Joe como lo hizo con el finisher de Seth Rollins. No está 100% confirmado, pero Seth Rollins con su finisher no provocó ninguna lesión grave, y Samoa Joe ha terminado con la carrera de un luchador de la WWE, así que seguramente lo van a prohibir. Ahora vamos con una triste noticia, y es que Bader está en los últimos días de su vida. Bader ha publicado lo siguiente en Twitter. Mientras me adentro de mis últimos días, me siento orgulloso de ser el padre, hijo, hermano, jugador de fútbol americano, pro-wrestler, el mejor superhighweight de todos los tiempos. Estoy agradecido por todo. Esto lo ha publicado porque hace 4 meses el luchador dijo que le habían dicho que le quedaban tan solo 2 años de vida. Bader ya anunció que estaba pasando por problemas de salud. Hace meses tuvo un accidente de tráfico que le dejó inconsciente durante varios minutos. Sin embargo, la peor noticia salió en noviembre, cuando dos médicos le diagnosticaron insuficiencia cardíaca congestiva como consecuencia de su trayectoria en el mundo de la lucha libre y en el fútbol americano. La insuficiencia cardíaca es un síndrome a consecuencia de la incapacidad del corazón para bombear la cantidad de sangre que necesita en el organismo. Como resultado, se puede acumular líquido en las piernas, los pulmones y en otros tejidos del cuerpo. Básicamente a Bader le quedan pocos días de vida y sinceramente una pena, uno de los mejores luchadores pesados que ha habido y bueno, seguramente este año le van a meter al salón de la fama y que descanse en paz. Vamos con la última noticia y es que el día de hoy UFC ha confirmado que Brock Lesnar les ha notificado su retiro oficial, esto después de su polémica pelea contra Mark Hunt en julio del año pasado. Lesnar fue suspendido por Usada, la organización de Estados Unidos de antidoping, después de resultar positivo en sus pruebas de dopaje previa y posterior de la pelea contra Mark Hunt. Por esto, UFC hace unos meses suspendió a Brock Lesnar un año sin luchar, pero hace escasas horas se ha confirmado de que Brock Lesnar deja las MMA. No es que no vaya a luchar en un mes, sino que deja las artes marciales mixtas, definitivo. Y bueno, ya no veremos a la bestia encarnada en un octágono, pero sí que le veremos en un ring en WrestleMania 33 contra Golberg. Así que bueno, estas han sido las noticias de hoy. Pasamos con una ronda de saludos. Un saludo a Alejandro Sánchez, Guiuliano Jaime, Tobias Magranes y OneWhoKnows. Ya sabéis que si queréis un saludo me ponéis, saludame crack y ya está. Hasta la próxima.